Nos enfrentamos aquí a un problema que puede ser muy sencillo o puede ser muy complicado. En este caso nosotros nos hemos dado con ello. Es una Ford Ranger del año 2015 y ya veis pone modo de una hora. Entonces hemos estado mirando por internet, chequeando y nada, no deja meter el código. Así que no sabemos. Si alguno sabe cómo solucionarlo, así lo compartimos en el canal. Así que nada, espero vuestras respuestas y si conseguimos dar con ello en este rato, pues también pondremos la solución. Bueno, no sé si sería el fallo vuestro, igual que el nuestro, pero nosotros lo hemos conseguido. ¿Cómo lo hemos conseguido? Pues cambiando la radio. La radio viene por aquí detrás. Entonces esta algo tenía que estaba mal y fue conectar la otra. No ha hecho falta código, no ha hecho falta nada. Así que nos salía una hora de espera, no sé cómo salía ahí. Y en nuestro caso yo detecté que era la radio la que estaba mal. Así que probad, probad a desconectarla, a ver qué hace o si tenéis alguna posibilidad de probar otra. Vamos, yo os lo recomiendo porque era raro. No te dejaba meter código, no te dejaba meter nada. Como que detectaba que algo estaba mal. Así que nada, por cierto, si nos queréis seguir en nuestro canal, ahí estamos haciendo siempre reparaciones y sobre todo restauraciones de Land Rover que vais a alucinar. Así que pasad por nuestro canal de YouTube y ahí seréis bienvenidos. Gracias. Gracias.